Te he prometido que te di olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido aquí me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar, sí, al altar, sí Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quiere No podrás ser feliz conmigo en otro Pues conmigo conociste el amor Sí Llorarás, llorarás por tu capricho Que te di olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido aquí me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar, sí, al altar, sí Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quiere No podrás ser feliz conmigo en otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Y Charlie Pero que swing tiene mi banda Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me vuelve al cielo Y otra vez yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero Feliz me vuelve al cielo Miguel Dizlan Tú no querías merengue ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!